El Icontec ratificó la certificación en calidad bajo la norma ISO 9001 a dos procesos de fortalecimiento de gestión pública territorial que tiene la Gobernación del Valle del Cauca desde la Subdirección de Planeación. Estos procesos se relacionan con la prestación de los servicios de asesoría, asistencia técnica y capacitación a las diferentes entidades territoriales en los temas de planificación, finanzas, utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones y la prestación de estos servicios en la formulación de los proyectos a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Es un proceso que se ha venido liderando por parte de la Subdirectora, la doctora Silvia, desde el periodo pasado, este año nos recertifican, nos dan nuevamente ese aval para seguir prestando el servicio de calidad que tanto lo requieren nuestros municipios en temas de planeación, en temas del Sistema General de Regalías, de finanzas. El servicio de asesoría, asistencia técnica y capacitación, así como el servicio de seguimiento y evaluación a la gestión pública territorial, fueron los procesos auditados y aprobados por la firma certificadora.